Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Para los ronqueros del mundo Y de Colombia entera ¡Au señor! ¡Au señor! Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color La rumba se va y la pasa, se haga frío o calor Cuando se dan los encerros, cualquiera marca el compás Revisó bailar un pleno, en la dos patas de atrás ¡Au señor! ¡Au señor! ¡Au señor! ¡Au señor! ¡Au señor! ¡Au señor! Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta las dos Música Música Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Rumba buena, rumba rica, la que trae el carrusel es la vacita Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Ahora, ahora, mira, llegó la hora de bailar con las oloras Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba ¡Gracias! 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 Nadie se salva de la rumba Dice que mira, yo tengo la clave Y Saúl contiene la llave Nadie se salva de la rumba Rumba, 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 rumba Que te tumba, nadie se salva de la rumba Y pa, 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 para seguir cantando Pa, pa, para seguir bailando Nadie se salva de la rumba Cuando toca que rusele Mira que te rumba, se pone sabrosa Nadie se salva Nadie se salva de la rumba La cosa se pone ruda A brotar Es el salva ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Esta cosa, mira, caballero, mira Se pone sabrosa Digamos que es que la mente rosa Es el salva De la rumba Voy a como vos, voy a como vos, voy a como vos, voy a como vayas, voy a como bailar La rumba Ayuda, caballero, mira, caballero, mira, caballero, mira, caballero, gema, caballero, la rumba Venga esta cosa, la rumba Venga esta cosa, la rumba, la rumba Venga esta cosa, la rumba, la rumba Damos un poquito de su nego que yo vaya a guardar El caballero La rumba Buenas tardes estaba yo Tranquilito y merendando Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Me subí una mata de mango Cargadita de ciruela Sale un avión y me llama Salgo de esas nueces No le estés tirando piedras Que son limones franceses Y en el bosque de la china La chinita se perdió Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Y como yo era perdido Nos encontramos los dos Para subir al cielo Se necesita Para subir al cielo Se necesita Una escalera grande Y otra chiquita Una escalera grande Y otra chiquita Cucaracha, cucaracha Ya no puede caminar Me falta una cosita Que va pa'lante Tampoco pa'cá La bamba La bamba Para bailar la bamba La bamba La bamba Para bailar la bamba Bueno soy marinero Bueno soy marinero Bueno soy marinero Oye yo soy yo soy el capitán Capitán, 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 capitán Capitán caballero A la bamba translator inaudible Y que viva la boca, vaya no te lo digo Y que viva la alegría, vaya no te lo digo Y que viva la alegría